¿Te gustaría tener menos preocupaciones en tu vida? Hoy te traigo 20 claves muy sencillas para simplificar tu vida y empezar a hacerlo realidad. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí su amigo coach Daniel Colombo con otro tema que te va a interesar. Vamos a hablar sobre cómo simplificar la vida. Porque te diste cuenta que a veces tenemos la tendencia a complicarla más de lo necesario. Antes de meternos en el tema te invito a suscribirte a este canal de YouTube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. ¿Sos de las personas que se simplifica la vida o complicadores de la vida? Este es un buen análisis porque muchas personas quieren tener una vida más tranquila, más equilibrada y sin embargo se esfuerzan en poner permanentemente palos en la rueda y en complejizar la vida. Hoy te traigo 20 ideas para que puedas simplificar tu vida. Idea número 1. Reducir los pendientes. Todo lo que tengas dando vuelta y que no lo hayas completado, completalo lo antes posible. Hace listas, anda tachando cada vez que vas completando una tarea y vas a ver cómo tu vida se va a ver más despejada y con más energía disponible para estar más ordenado y vivir más simple. Segunda idea. Organiza tu tiempo. Las personas enfocadas en obtener una máxima productividad tienen máxima eficiencia y eficacia. Organizando el tiempo previamente, levantándote temprano, organizando tus tareas, armándote una hoja de ruta de las actividades del día, vas a ver cómo tu tiempo rinde más y además vas a tener la satisfacción de saber que estás cumpliendo con muchas de las tareas que tenías pendientes. Por eso es que la organización del tiempo, tanto en casa como en el trabajo, como con los compromisos sociales, es fundamental en este proceso de hacer más simple tu vida. Podés revisar en este canal de YouTube muchos videos sobre productividad que estoy seguro que te van a ayudar. La idea número 3. Cuidar las emociones. Nosotros somos cuerpo, lenguaje y emoción. Es por eso que muchas veces las palabras son disparadoras de emociones. Si todo el día estamos viviendo emociones que no son contributivas, lo que comúnmente llamamos emociones negativas, es posible que no podamos simplificar nuestra vida. ¿Por qué? Porque estaremos atascados en ese giro emocional, como en esa licuadora de las emociones, que no nos permite tener más claridad. Tener mayor serenidad, hacer yoga, meditación, mindfulness, el contacto con la naturaleza y hacer ejercicio, hacer terapia y coaching, son algunas de las formas para poder balancear las emociones. Idea número 4. Descartá, doná, reciclá lo que ya no utilicés. Todo lo que tenemos estancado en algún lugar o lo tenemos desordenado o incluso desordenado adentro nuestro, manifiesta un desorden externo. Y por eso la vida se hace más complicada. Por ejemplo, yo tengo la rutina que cada seis meses ordeno completamente mi casa, la desarmo por completo y la vuelvo a armar. Y por favor, probalo, no me creas nada de lo que te digo, pero sí probalo, viví tu propia experiencia, para que al hacerlo vas a poder comprobar de qué manera se libera energía dentro tuyo para poder simplificar también tu vida. Y eso te da fuerzas para seguir adelante. Idea número 5. Ordená tu cama, tendela, ni bien te levantás. Esto está inspirado en un coronel de los Estados Unidos que incluso tiene un libro relacionado con esto que está directamente vinculado con el tema de la disciplina. Una palabra que a muchísima gente le hace ruido interno porque la disciplina tiene mala prensa, pero en realidad la disciplina es lo que nos permite conseguir nuestros objetivos porque nos da dirección hacia la meta que querés lograr. Teniendo disciplina, la vida es más simple porque vas ordenándote paso a paso a medida que ejecutás cada una de las tareas e intenciones que tenés. E idea número 6 es cumplir con tu palabra. Cada vez que nosotros hacemos una promesa, decimos que vamos a hacer algo y no lo cumplimos, hay una parte de nuestra autoestima que disminuye, se vuelve para abajo, se vuelve chiquitita. Por lo tanto, no tenemos todo el potencial para desplegar en la energía suficiente con la potencia para seguir haciendo cosas o encarar nuevos proyectos o poner nuestro máximo compromiso. Por eso es que si no vas a cumplir tu palabra, es preferible aprender a decir que no. Y si te comprometes, cumplilo sea como sea. Este es un gran punto para que puedas recobrar esto que estamos hablando hoy de simplificar tu vida, no quedar enredado en situaciones emocionales que no te llevan al resultado que estás buscando. Punto número 7. No postergues. Dejá de procrastinar. Conozco cientos de personas cuyo problema fundamental es que dicen, o mejor empiezo mañana, o la dieta la voy a empezar el lunes, o el gimnasio lo empiezo el día miércoles. Y eso es ni más ni menos que esquivar tu responsabilidad personal sobre las cosas. El dejar de procrastinar es dejar de postergar y es hacerte completamente responsable de tu vida, de tu palabra, de tus pensamientos y de tu compromiso. Entonces, entendemos que la responsabilidad es la habilidad para responder ante todo lo que se presenta. Si la haces importante, vas a estar simplificando también tu vida. Punto número 8. No te metas en temas que no son tuyos. Hay personas a las que les encanta meterse en la vida de los demás. Incluso preguntar en cosas que son muy íntimas. ¿Qué tal si empezás a poner como un cerco alrededor tuyo para protegerte, pero también para vincularte de una manera más genuina, honesta, de poder intercambiar desde un aspecto positivo ese vínculo con las demás personas? No te metas en lo que no corresponde a vos. El tema de querer saber más sobre la vida del otro, por ejemplo, aún con que pienses que es con la mejor intención, tal vez el otro está resguardándose. Y hay aspectos muy delicados que tienen que ver con la apariencia física, con la salud, con las emociones de las personas que no permiten que te metas sin que te llamen o te avisen o te pidan un consejo. Por favor, cuida esos vínculos. El punto número 9 está relacionado con el anterior. Tiene que ver con eliminar los chismes. Los chismes son como una mecedora, esas sillas que se movían, que usaban nuestras abuelitas. La mecedora te entretiene, pero no te lleva a ningún lado. Por eso que la usina del chisme o la usina del rumor no contribuye para que simplifiques tu vida porque quedas enredado en cosas que no sabes si son ciertas o de alguna manera diseminás información que tal vez no tenga ningún sentido y no apoye al crecimiento y al aliento de las personas. La idea número 10 es que te cultives por dentro. Esto significa que es como plantar una planta y que la vas a regar todos los días con conocimiento, libros, materiales, videos, películas donde salgas enriquecido. Aprendas, que converses con personas positivas, que de alguna manera busques esos mentores naturales que están alrededor del mundo para que te puedan transferir su propia experiencia de vida partiendo de la base de la experiencia que vos quisieras tener y los resultados que estás buscando. Esas personas están disponibles alrededor. Simplemente hay que saber mirar y salir a su encuentro. La idea número 11 Hacete responsable de tu vida. Ya te hablé antes de la responsabilidad. Aquí quiero reforzar sobre otro aspecto relacionado con esto y es dejar de echarle la culpa al entorno, al gobierno, al país, a mi historia de vida, a mis padres, a mis carencias y a mis creencias. Si soy adulto y tengo más de 18 años puedo empezar a pensar por mí mismo y desde ese lugar soy totalmente responsable por lo que pienso, por lo que digo, por lo que hago y por lo que expreso y siento en cada momento. También mis pensamientos son una fuente que va creando esa realidad. La idea número 12 es que detectes tus distracciones y que te vuelvas a enfocar. La mayoría de las personas no logra simplificar su vida porque tiene tantas distracciones todo el tiempo como por ejemplo los alertas que te mandan las aplicaciones en el celular que no se pueden enfocar en lo verdaderamente importante. Si no te enfocas no vas a poder lograr ese círculo virtuoso de construcción de una nueva realidad para tu vida simplificándola. Por eso es que empieces a eliminar las distracciones ese es el consejo que te quiero dar para que a partir de ese momento logres foco total en lo que sí querés lograr. La idea número 13 es equilibrar la vida personal y laboral. ¿Qué significa esto de equilibrar? Cuidar el tiempo que le dedicamos a cada cosa. Sé que pasamos muchas horas dedicadas al trabajo pero no podemos descuidar nuestros afectos primarios nuestra familia nuestros amigos esas relaciones de corazón que nos nutren y que sobre todo nos dan mucha contención en el plano afectivo. No lo hagas menor a este aspecto porque es muy importante para el balance de nuestra inteligencia emocional. La idea número 14 es que dediques tiempo de calidad con tus afectos. Relacionado con lo anterior podés abrir dentro de tu agenda por más ocupada que esté por más obligaciones que tengas esos espacios donde solamente vas a estar presente con las personas que te hacen bien y no lo hagas por obligación hacelo porque realmente lo sentís. Cuando lo hacemos por obligación no vamos a disfrutar de la experiencia. Yo sé que hay muchos condicionamientos sociales que dicen tengo que estoy obligado a y demás. Bueno te invito a que cambies el tengo que por el quiero o el hijo que son maneras de asumir tu responsabilidad personal para crear esos momentos con la gente que es realmente importante en tu vida y vas a ver cómo todo se va equilibrando en términos de energía en todos los ámbitos en el ámbito personal en el ámbito profesional ¿para qué? para que puedas simplificar el uso de tu disposición de esa energía vital para poder vivir mejores experiencias. El punto número 15 es que ordenes tu casa una vez cada seis meses. Te lo conté al comienzo yo lo hago hace muchos años y realmente me traigo un muy buen resultado. Aquí te quiero reforzar este concepto que me parece clave como es adentro es afuera es una frase que viene de la filosofía budista y realmente es así cuando nosotros estamos muy enredados por dentro nuestras emociones encontradas probablemente todo ese desorden de adentro muchas veces viene del desorden en el que convivimos todos los días por eso qué bien se siente cuando vamos a un lugar por ejemplo un hotel donde está toda la habitación ordenada y limpia lo mismo te invito a que repliques en tu casa por más que esto te parezca imposible al comienzo o difícil de lograr si se puede con método con organización y también con compartir la responsabilidad si es que convivís con otras personas probalo y después me comentas la idea número 16 es que aprendas y mejores constantemente hay algo que se llama la filosofía kaizen kaizen en japonés significa mejorar continuamente esta mejora continua está dada en pequeños pasos no en enormes pasos para cambiar cosas radicalmente opuestas respecto a la forma de vida que tengo hoy pero si es posible ponernos una gran meta y empezar a construirla con pequeños pasos estratégicos sostenidos en el tiempo eso es lo que produce un gran impacto por eso el camino de mejora personal y profesional también claro no termina nunca siempre tenemos pequeños pasos hacia esa mejora continua se trata ni más ni menos que de mejorarnos a nosotros mismos casi como un escultor va esculpiendo cada parte de esa obra de arte y la va de alguna manera perfeccionando y que luzca cada vez mejor idea número 17 no te victimices ellos me hicieron no fue mi culpa quise pero son todas expresiones de víctima la víctima lo que busca es echarle la culpa al entorno a su historia al pasado a todo lo que ocurre y no agarra la pelota en sus manos para crear un resultado virtuoso para sí y para todos los demás lo contrario a la víctima es ser protagonista de tu vida tomar las riendas de tu vida y hacerte totalmente responsable idea número 18 evita el drama permanente cuántas personas conoces que viven quejándose protestando teniendo una actitud completamente negativa sobre todo y todas las cosas con las que conviven desde ese lugar están poniendo mucho drama innecesario a cuestiones que por ahí no lo merecen incluso algo que me acostumbro a enseñar y transmitir a las personas que trabajan conmigo es que no es necesario librar todas las batallas que va presentando la vida continuamente en el día a día en forma de enfrentamiento porque eso nos pone en posición de lucha de combate en cambio si podemos saber que tenemos herramientas internas de afrontamiento en vez de enfrentar afrontar las situaciones en vez de estar poniéndonos en oposición con todo lo que se presenta esto no significa justificar o que no tengas una postura sobre las cosas significa aprender a convivir sobre lo que no depende de mí la idea número 19 enfócate siempre en la solución hay algo mágico que sucede en nuestro cerebro cuando le hablamos con la palabra solución el cerebro se pone en movimiento y te trae toda la energía suficiente para que puedas proyectar ese resultado en la realidad que estás buscando en cambio cuando le hablamos de problemas el cerebro literalmente se paraliza se traba porque al cerebro le gusta trabajar proactivamente para ayudarte en encontrar soluciones mi sugerencia es que saques de tu lenguaje la palabra problema incorpores la palabra solución y vas a ver cómo rápidamente van a aparecer muchas alternativas que te van a ayudar la idea número 20 mantené alta tu energía ¿qué significa esto? es estar con una energía vital en un nivel óptimo no demasiado eufórico pero sí lo suficientemente entusiasmados como para poder llevar adelante todos nuestros planes metas y objetivos si nosotros vivimos en una vibración muy muy baja por ejemplo cuando estamos continuamente rodeados de personas quejosas o en ambientes chismosos o escuchando música que no nos eleva y ni siquiera nos alegra el ánimo nuestra vibración va a caer y vamos a entrar en un pozo descendente de lo que podríamos llamar la actitud negativa sin embargo podemos salir de esa actitud pasando por una actitud intermedia que es la actitud neutral mirar las cosas desde distintas perspectivas para poder tener más información y luego conectar tal vez con la actitud positiva entonces fíjense cómo nuestra energía vital está directamente relacionada con nuestros pensamientos y con el proceso de cómo nos conectamos con cada experiencia de la vida si nos conectamos bien nuestra energía va a ir en aumento cada día cuidar la alimentación hacer ejercicio físico cumplir mis promesas no mentirme a mí mismo son grandes herramientas para que tu energía se eleve permanentemente estas 20 ideas tienen un único propósito invitarte a superarte constantemente atravesar ese nivel de limitación que vos crees y que te has impuesto dentro de la cárcel de tu mente para poder salir a conquistar la libertad de tu mente abriendo las ventanas para poder desplegarte de una mejor manera créeme que es posible si lo practicas sostenido en el tiempo estos 20 hábitos te van a ayudar y relacionado con los 20 hábitos te quiero proponer que leas este libro que se llama 100% coaching en este caso tengo aquí la versión en papel también está publicado como ebook como libro digital y lo encontrás en amazon.com y también en papel en Mercado Libre este libro no está disponible en librerías muchas gracias por acompañarme en este nuevo video me encantaría escuchar tus reflexiones aquí en los comentarios para saber qué pensás sobre estas ideas que te he traído hoy para balancear y equilibrar tu vida para simplificarla en definitiva que eso es lo que estamos buscando todos ¿verdad? tener una vida más simple más conectada donde podamos sentir que estamos dando lo máximo te invito a suscribirte a este canal de youtube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos contenidos y ya sabes que en la descripción del video te dejo mi página web todas mis redes sociales el link a mis podcasts donde los vas a poder escuchar cada semana con muchas más herramientas y también el link directo a los libros nos vemos en el próximo video gracias por acompañarme ¡Gracias!